La no es zapato libre, la no es zapato libre E tu babá, un hombre, e tu babá ello, bello La no es zapato libre, la no es zapato libre, la no es zapato libre La no es zapato libre, la no es zapato libre, la no es zapato libre Yo quiero que me lleve a los reinos del amor La no es zapato libre, 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 la no es zapato libre Comencé a tener una sensación de ave, de sentirme pato, nadando en la ciénega, de sentirme garza, blanca, garza, morena, garcipolo, currao, barraquete, picingos, porque todos ellos eran parte inseparable de este paisaje húmedo. Que esa memoria ligada a los árboles, a los cantos y a las aves, siempre me dio la impresión de ser lo que sería un constante, transhumante detrás de las riquezas de la naturaleza. Unas veces como antropólogo, otras veces como escritor, pero me han rodeado todos estos elementos. Manuel es cuando, es como el terremoto que abre, rompe los muros, de la invisibilidad del negro en Colombia. Manuel Zapato Olivella era un gran ensayista, médico, antropólogo, escritor, y que cultivó muchos géneros literarios, el cuento, el ensayo, la narrativa, el periodismo, el teatro. Su vida y su obra están plasmadas por materializar todas esas facetas, donde los temas que entran en entrecruzamiento son la identidad, la multiculturalidad, la diversidad étnica. Sustancialmente centrado a lo afro y mayoritariamente a la etnia de la humanidad. Nací en Lorica el 17 de marzo del 1920, bajo el signo de Pisces. Me cuenta mi madre que lo primero que yo vi al nacer no fue la luz, sino el agua. En el rancho de Paja, donde nací, se filtraba el agua en un gran aguacero. Nuestro padre era un educador. Fundó un primer colegio de enseñanza para adultos analfabetos y desde luego allí aprendimos las primeras letras. Para mí estas primeras letras fueron siempre un misterio, porque yo comencé a hablar solo a la edad de cuatro años. No era sordo, pero sí estaba enmudecido. Un orador impresionante que fue capaz de articular en sus conferencias una visión muy importante sobre las persistencias de África en América. Yo me había aficionado a la idea de querer estudiar zoología. Mi padre me echó la mano al hombro en un gesto cariñoso que él no había acostumbrado nunca y me dijo, maño, te has salido con la tuya. Te he matriculado aquí en la escuela de medicina para que estudies y conozcas al más grande de los animales. Los otros de niños siempre sabíamos que Manuel era un pato y flojo, que siempre estaba caminando. Él llegaba como un cometa, nos cogía a todos los sobrinos, nos llevaba de paseo, nos contaba unas historias y desaparecía. Entonces era un mito. Era un vagabundo. Él se definía a sí mismo como un vagabundo. Era como mejor se sentía, más que escritor, más que dramaturgo, más que antropólogo, como un vagabundo. Yo no puedo decir cuándo ni por qué. Me fui envenenando con la pasión de los viajes. Un día cualquiera. Me acerqué a mi profesor de clínica médica y le pedí que me informara si yo estaba en mis cabales cuando estaba allá buscando caminos y horizontes que quería recorrer. Y luego de examinarme, me dijo, Manuel, no te preocupes por la cabeza que la tienes bien puesta. Lo que tú tienes afán de ser. Caminé y caminé siempre bordeando la orilla del mar sin atreverme a desviarme hacia el interior de la montaña que también me acompañaba. Quiso hacer el recorrido de Arturo Cova, pero no quería ser atragantado por aquel personaje de La Vorágine. Llega a Buenaventura, va a Cartagena y se va por Centroamérica, llega a Estados Unidos. De ahí resultando sobras, ¿no? Pasión vagabunda. He visto la noche. Gracias.